En el video anterior pudimos ver la construcción de una diada impulsora para definir las posiciones límites de un eslabón oscilador como el que se ve aquí para el ejemplo de la apertura y cierre de la tapa de una caneca como dijimos en el video anterior la línea de centros estaba limitada por la posición inicial que definimos de los pivotes entre la salida y el acoplador pero esta posición no está restringida a esos puntos lo que vamos a hacer en este video es proponer una solución alternativa para que voy a ocultar esta construcción, vamos a partir de la misma base y esta solución alternativa la vamos a construir aquí sobre un nuevo croquis en este caso vamos a crear un nuevo croquis para tener esa solución alterna donde vamos a colocar esos pivotes del acoplador en una posición diferente diferente a la línea cinemática del mecanismo entonces voy a construir para eso una línea como esta que ustedes ven aquí esa línea va a estar en un ángulo arbitrario ese ángulo lo definimos nosotros como diseñadores en este caso voy a poner esa en 45 grados y en este caso vamos a colocar esto a 35 milímetros y eso va a definir la posición de este va a ser nuestro pivote alternativo para la posición extrema en vez de ubicarlo sobre la línea cinemática lo colocamos en una posición externa eso significa que tenemos que modificar la forma del eslabón cuando lo construyamos para la posición inferior vamos a hacer exactamente la ubicación la misma ubicación relativa de ese punto para la posición inferior está a 45 grados 45 grados y la distancia es la misma vamos a acotarla a través de una restricción de igual longitud entonces estos van a ser nuestros puntos extremos del acoplador vamos entonces ahora a partir de ese croquis a hacer una nueva construcción para nuestra vía de impulsora vamos a seguir el mismo procedimiento anterior las dos posiciones extremas aquí las tenemos ubicamos entonces nuestra línea de centros fíjense que en este caso la línea de centros ahora tiene una inclinación mayor esto permite entonces ahora cubrir una zona diferente del espacio de trabajo comparada con la solución anterior donde la zona era la parte superior y estaba limitada por la inclinación de la línea de centros en este caso ahora podemos ajustar la inclinación de la línea de centros y tener más espacio para trabajar entonces vamos a ubicar digamos una posición arbitraria por aquí abajo sobre esta línea de centros la vamos a acotar vamos a ponerle 115 perfecto ahí está ubicada y ahora vamos a ubicar los puntos en este caso voy a ubicar un punto punto medio aquí está nuestro punto medio que sabemos que es importante para definir la longitud de la manivela y vamos a ubicar nuestro punto aquí también sobre la línea de centros vamos a acotar para tener las distancias medidas correctamente medidas ahí está es una cota conducida eso es lo que esperamos y vamos a acotar esta distancia que tiene que ser igual simplemente vamos a igualar las distancias a esta cota le damos ok perfecto con esto termina nuestra construcción esta es nuestra construcción ahora vamos a crear el mecanismo lo que vamos a hacer ahora es que a diferencia del video anterior vamos a construir la diada impulsora en la posición contraída la anterior la construimos en la posición extendida vamos a ver como sería la construcción en la posición contraída en ese caso este punto va a ser el pivote de entrada y la manivela se va a construir directamente alineada sobre el acoplador hay que tener cuidado en esta parte de la construcción aquí está nuestra manivela colocamos el acoplador allí estaría ubicada nuestro acoplador correcto vamos a crear entonces también nuestro eslabón de salida lo vamos a conectar al acoplador a través de esas dos líneas que vemos aquí vamos a dejar esta línea abierta por lo pronto vamos a colocar aquí esta línea para completar vamos a ver que quedaron una serie de restricciones que hay que eliminar nuevamente y con cuidado eliminamos la restricción de colinealidad esta condición también esta la horizontalidad también la eliminamos eliminamos esta ok y acotamos cuidado de la cota con la línea es que tenemos que garantizar que la cota quede alineada para que se comporte como cuerpo rígido y verificar que la cota del acoplador esté a toda la longitud en este caso no tuvimos problemas verificar que esta cota ya se da esta cota horizontal y esta cota que me va a definir la posición de este elemento listo vamos a probar el sistema quedó perfecto vamos a verlo completo recuerden que si tenemos problemas en la conexión es decir donde la conexión no tome correctamente este punto hay que eliminar esa restricción y colocarla manualmente para que el mecanismo se pueda mover es decir si al eliminar las restricciones y colocar las cotas el mecanismo sigue quedando de color negro eso quiere decir que todavía hay restricciones de más y por lo tanto hay que eliminar las restricciones de más la parte clave es identificar adecuadamente cuáles son las restricciones adicionales que están sobre restringiendo nuestro mecanismo y por lo tanto eliminarlas correctamente pero ahora vemos una solución alterna a la anterior que también me genera las mismas restricciones de movimiento angular pero que me permite ubicar el pivote de entrada en otro sitio entonces vemos que tenemos control absoluto sobre donde queremos ubicar el pivote de entrada y poder cumplir las condiciones del oscilador espero que este video haya sido del agrado y puedan aplicarlo en los ejercicios que van a desarrollar en clase muchas gracias